Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy vengo a responder al tag del jugón Recientemente mi buen amigo Alan de Bicefalo Board Games publicó un video titulado el tag del jugón Esto es una cadena que se ha venido haciendo recientemente por parte de creadores de contenidos de juego de mesa aquí en México Que nos se van pasando digamos la invitación para responder una serie de preguntas acerca de nuestros hábitos, de nuestros gustos como consumidores de juegos Y pues bueno en esta ocasión Alan me la pasó a mi, esto es como un chismógrafo los que son viejos como yo se acordarán en la primaria o en la secundaria tal vez Que alguien hacía un cuadernito con preguntas personales y lo andaba rolando por todo el salón Nunca supe realmente cual era el sentido de esos, nunca me enteré pero bueno el chiste es que me tocó el chismógrafo de los juegos así que por invitación de Alan aquí va Mi primer juego Bien pues como la mayoría de mi edad por lo menos seguramente fue un turista mundial, unas damas chinas o una cosa por el estilo Pero bueno si nos vamos a mi etapa actual digamos donde empecé a formar esta colección que está aquí atrás Pues debe ser el Bonanza o el Betrayal at the House of the Hill No me acuerdo cual de los dos fue primero pero fue uno de esos dos Y realmente fueron una experiencia muy grata, siguen estando aquí porque son juegos que disfruten mucho Sus mecánicas, sus temáticas, sus materiales eran algo muy diferente a lo que yo conocía como los juegos tradicionales O los no tan convencionales ya de repente como era el RIS o algunas ediciones del Monopoly o cosas por el estilo Realmente fueron juegos que me llegaron, me encantó y pues bueno el resto es historia ¿no? Tanto el Bonanza que es un juego de cartas muy sencillo pero que es muy útil sacarlo a mesa para grupos de gente que no se conocen Me funciona a mi muy bien para integrar a las personas y funciona con adultos y con niños ¿no? Y bueno el Betrayal que es un juego mucho más denso, muy clavado, que me encantó las historias, la temática Y que por desgracia pues como solo estaba en inglés en aquel momento nunca pudo ver todo lo que yo quería de mesa Porque pues para algunos de mis jugadores se les complicaba un poco Mecánicas favoritas y menos favoritas Pues bueno, uno son los juegos de estrategia y de guerra, los wargames Pero bueno esos digamos que los cosemos aparte Si me preguntas respecto a juegos de mesa, creo que mis favoritos son los que tienen que ver con gestión de recursos A mi me gusta mucho tener fichitas, cubitos, tarjetitas, dados, cosas así Tener que estarlas acomodando simplemente por el hecho de verlos en el tablero Creo que son los juegos que más me gustan Mis mecánicas menos favoritas Creo que por un lado están estos de roles ocultos Tipo el Coop por ejemplo Son juegos que en lo personal yo no disfruto Si los jugadores no están comprometidos He llegado a jugar con amigos que se clavan muchísimo Que se meten en el papel Y la experiencia es muy buena Pero en la mayoría de los casos Sobre todo cuando es gente que pues no está muy clavada O que no es muy histriónica o cosas por el estilo El juego se vuelve tedioso, se vuelve muy monótono Y se vuelve ciertamente aburrido Así que definitivamente diría que los de roles ocultos Y en un segundo término pondría cualquier tipo de juego de mesa Donde es demasiado aleatorio Donde todo es sin alguna razón Y también podría decir que los que son contrarreloj Los que son contrarreloj me estresan bastante ¿Cuál es el juego que más me ha decepcionado? Tengo que decir que el Cthulhu Wars No lo tengo yo, lo tiene mi buen amigo Bardo Y es un juego que él me lo platicaba mucho Porque él se metió al Kickstarter Y compró no sé cuántas expansiones Y sigue comprándolas Y bueno, veía las fotos de las miniaturas Y todo Y se me hacía que iba a ser algo pues impresionante Y en efecto las miniaturas son muy padres En cajas y cajas y cajas Pero las pocas veces que lo he jugado La verdad se me hizo lento Se me hizo demasiado disparejo Y perdónenme todos los que les guste Pero a mí se me hizo aburrido No lo disfruté Tal vez tenga muchas cosas De la mitología lovecraftiana Y todo eso Pero la verdad a mí el juego Nada más no me enganchó No me cautivó Y pues debo decir que Por todo lo de miniaturas Y todas las cosas que traía Yo sí estaba hypeado Cuando lo iba a jugar con Bardo Y a la mera hora dije Meh Ni hablar El Cthulhu Wars Juego que no compraría Pero me gustaría tener completo Pues yo creo que aquí pensaría Tal vez en Una colección de Zombicide Por ejemplo Con todas Todas sus variantes Desde los originales Este De época actual Los de Black Plague Los medievalosos Los de Invader Con todas las expansiones Con todo lo de Kickstarter y todo Me gustaría tenerlo Nada más por el afán De coleccionar Porque aparte hay unas miniaturas Muy interesantes Como las de Stephen Hawking Las de Doc Brown Las de En fin Hay muchísimas Que realmente están Padres las miniaturas Entonces creo que Sería una Buena alternativa Tener toda la colección De Zombicide Yo definitivamente No lo compraría Porque estoy invirtiendo Todos mis esfuerzos En Wargames Así que pues Ese sería yo creo Que una buena opción En Zombicide ¿Cuántos juegos Tiene mi ludoteca? Bueno no Para que me hago el payaso Y se Tengo un inventario De hecho Lo más o menos Lo voy actualizando La última cuenta Es de 121 No parece mucho Bueno son más que Omar Por lo menos Saludos Pero Si consideramos Que de ahí De esos 121 Al menos 11 Son Wargames Que pues en sí mismos Son una colección En particular Entre ellos Está Warhammer 40.000 X-Wing Que tengo De la versión 1.0 Muchísimas naves El Drop Fleet Commander Flames of War Blood and Plunder Las versiones De Kill Team Y bueno Entre muchos otros Este pues bueno 121 Pero las colecciones De Wargames Se van multiplicando Solas además Juego de mesa favorito Esta pregunta Realmente Yo nunca La contesto Con Con una seguridad Determinante Porque yo creo Que el juego de mesa Favorito Va cambiando De acuerdo a los momentos Con la gente Con la que convives Si juegas mucho Con tu familia A lo mejor es uno En alguna época Yo convivía más Con ciertos amigos Que nos íbamos De fin de semana Y todo Y pues el favorito Era otro Porque era el que Podía jugar con ellos Entonces No puedo decir Que mi favorito De todos los tiempos Sea uno Por un lado Pensando en los Wargames Ahorita mi favorito Es Warhammer 40.000 Es el juego En el que más me he metido Del que más tengo miniaturas Y ahorita con la nueva edición Pues creo que se va a refrescar Bastante Así que lo estoy disfrutando mucho Actualmente sería Mi Wargame favorito Y si me preguntan En cuanto a juegos de mesa Pues aquí tengo El Splendor Que es un juego Que se me hace muy bonito Yo siempre lo recomiendo Como un juego muy Elegante Sencillo Y con Una mecánica Que permite interactuar Permite jugarlo pues Sin que haya Nadie ofendido Sin que nadie salga Lastimado Y es uno que Se disfruta mucho En familia Ese es el que yo juego Sobre todo con mi hija Le gusta bastante Entonces creo que Actualmente Mi juego de mesa favorito Es el Splendor Y mi Wargame Warhammer 40.000 El último juego Que jugué Pues bueno He venido haciendo Transmisiones Casi cada semana Durante la cuarentena Desde los distintos Wargames que tengo yo aquí El último Que jugué Fue Kill Team Arena Que es una expansión Competitiva Digamos De la base De Kill Team Pero que se juega En espacios cerrados Y se juega Este Con un set De reglas diferentes Algunas mecánicas Diferentes Al Kill Team normal Me gustó mucho Lo disfruté bastante Es una dinámica Muy distinta Sobre todo Esta parte Del confinamiento Pues los combates Son algo muy diferente Jugué con mis mil hijos Contra mis Tau Y los mil hijos Arrasaron Con los Pobres Tau Y bueno Kill Team Arena Fue el último que jugué Y la verdad Bastante bueno Tres juegos Que planeo comprar Próximamente Que no se entere Mi mujer Por favor Doña Enferma Porque seguramente Me va a venir A rentar un zapato De lo que yo quisiera Comprarme próximamente Pues seguirían siendo Wargames Le tengo muchas ganas Al Volt Action Es un juego Un wargame Pues de De la segunda guerra mundial Que se ve increíble Los vehículos Las unidades Los distintos tipos De tropa Ambientarlos En los escenarios Del desierto Del pacífico Del Mediterráneo De Rusia De todo Híjole Tiene una cantidad De cosas increíbles Creo que el modelismo Ahí se pone padrísimo Y además Tiene una versión Alternativa Que se llama Conflict 47 Que es basado En el Volt Action Pero en un futuro Un crónico Donde hubo Así como Un portal Dimensional Y entonces Los alemanes Tuvieron una tecnología Alienígena O no sé qué Con unas miniaturas Igual que se ven Increíbles Entonces uno de ellos Sería Volt Action Me gustaría También comprarme El Aeronáutica Imperialis Es un juego De escaramuzas De combate aéreo En el universo De Warhammer 40.000 Recientemente Salió una expansión De Tau contra Imperio Y pues Tau Obviamente Así que Tengo ganas De conocer Y de comprarme Por lo menos La caja de inicio De la Aeronáutica Imperialis Y otro Que le tengo Muchas ganas Es al juego De mesa de Conan Que mi buen amigo Yande Cero Madera Ha estado subiendo En Instagram Y en Facebook En los grupos Las fotos De todos los monos Que ha pintado Híjole Y es maravilloso Me traen muchos Recuerdos de juventud Porque yo leía Los cómics de Conan Que había En los puestos De periódicos Aquí en México Eran en formato pequeño Y era maravilloso Las historias de Conan Me encantan Y las miniaturas Pues parecen sacadas De ahí Entonces definitivamente Yo quiero Entrarle al juego De Conan En algún momento Lo haré Y obviamente No estoy considerando La novena edición De Warhammer 40.000 Porque pues esa Ya viene en camino Juego que me gustaría Tener completo Aquí voy a Tirarle a la nostalgia No voy a pensar En un juego Como los Distintos Wargames Que hay ahorita El que yo Desearía poder Tener completo Es el Dakara Este es un juego Que no muchos Seguramente conocerán Es de Mi lejana juventud Era una especie De turista Monopoly Pero de casinos Pero de casinos En un tablero enorme Con Alrededor Eran distintos Casinos En el mundo Con distintos Juegos de apuestas El blackjack La ruleta Que dominó Que dominó Que las carreras De caballos En Kentucky En fin Era todo un tablero De distintos Casinos El juego Traía unos billetes Enormes Y yo lo disfruté Muchísimo Ese me lo regaló Mi papá Cuando yo estaba joven Les digo No sé Unos 12 años Y es un juego Que ya no existe Ya no está disponible No sé quién lo hacía Aquí en México Se conseguía En tiendas Departamentales Y cosas así Pero se acabó Dejó de salir Y pues ya no lo puedes conseguir Creo que lo he visto En Ebay En cosas por el estilo Pero en precios Absurdos Y que digo Bueno Lo quisiera tener Por la nostalgia Simplemente por eso Porque me trae Muy buenos recuerdos De mi juventud Definitivamente Entonces El Dakara Sería el juego Que yo quisiera Tener completo Y por último Temática favorita Pues bueno Los que me conocen Ya saben que Wargames No importa tanto El tema Sino más bien El tipo de juego Ahorita Les decía yo Tengo Warhammer 40.000 Tengo Star Wars Legion Tengo Aristeia Tengo Kill Team Tengo Warhammer Apocalypse Tengo Code 1 Infinity Tengo X-Wing Tengo Dropflip Commander Tengo Blood and Plunder Tengo Oak and Iron Y quiero tener más Ah y Flames of War Son 12 wargames Los que llevo la cuenta ahorita Y quiero tener más Como les mencionaba Volt Action Este El Marvel Crisis Protocol No todos son wargames Si nos ponemos muy estrictos Pero si son de escaramuzas Donde metes miniaturas Metes listas y demás Entonces Son el tipo de juego En que actualmente Estoy muy metido Y quiero seguir aumentando Mis colecciones Para pues también Poderlas platicar más aquí Poder compartir con todos ustedes Todo lo que sea wargames Y bueno Pues ahí están mis respuestas Para el tag del jugón Le voy a pasar yo La papa caliente A algunos de mis amigos Que tienen canales de juegos Pero sobre todo De wargames No sé si ellos Sean mucho de juegos de mesa Pero su perspectiva Acerca de los wargames Pues es muy amplia Así que me gustaría Que también los aporten con eso Así que le paso La invitación a Chomer De la cueva de Chomer A Rodo De Mad Goblins Workshop Y también le voy a aventar A mi queridísimo Sergio Adrián De la PAMP Para que nos platiquen Ya sea de juegos de mesa O de wargames Y continúen con el tag del jugón Y aunque no los haya taggeado Ustedes mismos Respóndanse las preguntas ¿Cuáles son sus juegos favoritos? ¿Cuáles son los juegos Que los han decepcionado? ¿Cuáles son los juegos Que quisieran tener completos? ¿Cuáles son de la nostalgia? Y demás Ya saben Déjenmelo ahí en los comentarios Dense una vuelta Por mis redes sociales Facebook, Instagram Enfermo por los juegos En ambas Si quieren apoyar a mi canal Ya saben que puede hacerlo En patreon.com Diagonal enfermo pelj Pueden escuchar mi podcast Todos los lunes Sale en Evox, Spotify, iTunes Y recuerden Como siempre Darle un me gusta Y suscribirse a mi canal Para ver todos los videos Que voy publicando Semana con semana Muchas gracias Y nos vemos aquí La próxima semana Adiós Adiós